... Bienvenidos a la hora de la siesta Ruidos a Boliñas en el día de cumpleaños de la Quiniela Misionera. Hoy estamos celebrando los 46 años de la Quiniela Misionera, realmente orgulloso de pertenecer a esta empresa, 46 años cumpliéndole sueño a todos los apostadores de la provincia, como siempre, con absoluta transparencia para todos los apostadores de la región, creciendo, avanzando tecnológicamente y siempre cerca de la gente. Es un juego muy arraigado en todo el apostador misionero, sobre todo el tema del folclore desde el sorteo con las chicas y qué es lo que nos llevó ahora, por más de haber implementado nuevos sorteadores, a continuar con esta tradición, porque sabemos que para el apostador es algo muy importante. En estos 46 años se logró mucho y sobre todo ya es un producto de los misioneros, antes a la noche, después al mediodía, ahora con sus distintos horarios. Muy identificados todos los misioneros con su quiniela, y la verdad que logró esa confianza en la gente, lo cual yo creo que es más que importante, y más que contento todos por la confianza justamente que tiene la gente en la quiniela. La quiniela para mí es realmente un momento tan especial de mi vida, forma parte de mi vida, amo la profesión, amo realizar cada uno de los sorteos, creo que esa esperanza que tiene la gente todos los días de vernos sortear hace que uno se acerque cada vez más a ellos y la quiniela lo llevamos incorporado en cada uno de nosotros. Muchas felicidades para todos los apostadores por estos años y agradecimiento por el acompañamiento que nos dan a todo el instituto. Atrás de este juego, por lo cual es diversión, hay un grupo de gente muy responsable que hace que la quiniela salga puntual todos los días, que los premios se paguen en su totalidad, lo cual no es poco, así que muy contento de integrar este grupo de trabajo. Estamos cumpliendo 46 años y queremos que sean muchos años más.